Vamos de inmediato con la revisión del compacto. Top, siéntete cómodo, siéntete. Tom nos presenta las jugadas top de este compromiso. Corre a favor de O'Higgins. Y ese cabezazo de Thaler. Grita inmediatamente mano de Abacia. Había estado de seguir Claudio Díaz. Le avisan de la mano en el bar, que la venga a revisar. Que para la gente del bar era mano penal. Sanciona finalmente en ese cabezazo. Mano abierta de Abacia en una posición no natural. El zurdazo de Hernández a la izquierda. Nicola Pérez, figura del partido. Va a la izquierda y contiene el penal al igual que se le había atajado el último. Que le habían disparado que era de Villanueva. Pase en profundidad de Castro. Definición de Blando. Primer gol en O'Higgins. Figura que tuvo O'Higgins. Sin duda. Junto Castro. Una posición intermedia. Pasillo interior. Como un 8 a la antigua para meter ese pase filtrado. Llegamos ya al minuto 76 del encuentro. Sí, no había tenido posibilidades niublense en este partido. Rechaza hacer eso. Estaba adelantado Aránguiz, pero él no participa. Se la lleva Rubio. Zurdazo cruzado. Primero mira en línea. En línea corre hacia la mitad de la cancha. Entonces sale a festejar con la gente. Rechaza hacer eso. Correcto. Todo en regla. Al igual que la posición de Rubio cuando parte él. Y define cruzado contra el palo izquierdo de Ignacio González. El gol número 100. En su carrera. Primera división en Chile. Inmediatamente. El siguiente ataque de Ignuelense fue este. Centro del garzo. Abaja con el brazo. Brazo abierto. Lo mismo. Una posición no natural. Y otra vez. Mano penal del lateral izquierdo. Toma la responsabilidad de Rubio. Había pateado al último a la derecha. El único de esta temporada para Ignuelense. Patea a la derecha. Se pasa de largo Ignacio González. Y el segundo de Ignuelense. Toca. Pero se pasa de largo. Final del partido. Triunfo de Ignuelense. 2 a 1 sobre Finis. Top siéntete como dos. Siéntete top nos presentó la jugada top del encuentro.